Justamente, hablando de la música anteriormente, criada al puro pop, al puro traje, al puro brillo. Nada, que es algo que no se utiliza acá en Uruguay. O sea, ayer me puse un mega vestuario en los graffiti y estaban todos de jean y remera, chicos. Basta, por favor. Al principio estoy un poco más de body, puedo estar un momento más tra, pero otro día me pinta la de tomboy. Yo tengo eso, un día soy femenina y otro día soy más tomboy. Entonces, como que tengo varias moods, carnaval, no sé, me pinta... Yo me pongo un pájaro en la cabeza igual, chicos. Entonces, como que también el estilismo va a representar eso, las diferentes épocas de Uruguay. Yo supongo que, cuando te diga 40, capaz que no sé si me voy a poner lo mismo que me pongo ahora. Entonces, también es eso, entender, che, ¿por qué se pone esto ahora? Porque te digo, pues, ponérselo, mi amor, ¿entendés? Ya fue. Y estás arriba del escenario, ¿cuándo le vas a dar todo si no? O sea, hay gente que tiene la actitud de darlo todo. Y para ir al baile nomás, imaginate que estás ahí, adelante de 30.000 personas. Vas a caer de jean y remera, sos una embustera, ¿entendés? Claro, no va, por favor, un brillo te pido, un delineado te pido. Gracias. 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 Gracias.